No sé por qué me reclamas, y ya no quiero que me busques, de ti no me importa nada, si tú nunca me quisiste, pero nuestro amor se acaba. ¡Muy buenas noches para todos! Es un placer estar acá cantando para todos ustedes. Yo vengo de Uruguay y tengo apenas 16 años, así que eso es un sueño para mí. Muchísimas gracias, en serio. Bendiciones para todos.